López Collado, desde Jalapa, Veracruz, nos dice que allá en Jalapa, Veracruz, confirma el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, que qué cree, Javier Duarte de Ochoa, efectivamente se virlo, cincuenta y cinco mil millones de pesos, que es lo que tienen detectado hasta ahorita. Marisa López Collado, muy buenas tardes, tú tienes la información. Efectivamente, Eduardo, muy buenas tardes, te agradezco nuevamente el espacio, y así es, en los temas de Veracruz, seguimos con despalgos y más despalgos, como lo comentas, ahora fue el Orchis, quien reiteró que son cincuenta y cinco mil millones de pesos los que el gobierno del estado no ha podido justificar a la federación en que los usaron, hablamos del dos mil once al dos mil quince, en todo momento sexenio, de Javier Duarte de Ochoa, recordemos que Javier Duarte tuvo el poder en Veracruz del año dos mil diez a octubre del dos mil dieciséis, cuando tuvo que renunciar o pedir licencia en su defecto por todas las acusaciones que tenía en su contra, que hasta el último minuto dijo que fueron falsas, y ahora la historia nos está corroborando que no fue así. Esto lo confirmó Eduardo, el auditor del órgano de fiscalización superior del estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, fue en una entrevista con el congreso local, después de que recibiera el congreso de Veracruz, la cuenta pública del dos mil dieciséis, justifica que no fue omiso la eh esta revisión y muestra de ello es que van nueve denuncias penales contra ex funcionarios por el desvío de más de trece mil millones de pesos, todo de la pasada administración de Javier Duarte de Ochoa. Parte de esto le hemos dado seguimiento a sí mismo en tu espacio, incluido el encarcelamiento del ex secretario que te comentaba también la semana pasada. Así Veracruz hasta el momento Eduardo, fraudes y más fraudes, por un lado el día de ayer yo te hablé de una recuperación por parte de Miguel Ángel Yunes de este rancho o la mitad del rancho de Javier Duarte y ahora te hablo que sigue el órgano de fiscalización señalando a mi estado por estos tristísimos temas de la administración anterior. Pues sigue siendo el tema Javier Duarte de Ochoa y sin embargo no sé si opaca las acciones que ha tomado el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ¿qué está haciendo o solo sigue colgado de la brocha de Javier Duarte? Pues por una, ya le hice un lado por así decirlo, aunque no es un tema que esté, que esté del todo separado de todos sus discursos. El discurso que el gobernador ha implementado desde el primero de diciembre que tomó posesión es en todo momento recordar a los veracruzanos que la situación del estado es producto y es consecuencia de la administración anterior. Digamos que se cura en sano asegurando que si él no puede hacer más por el estado es o porque no tiene recursos o porque no tiene manera de hacerlo pero en ningún momento es porque no es capaz de hacerlo, sino porque es culpa de Javier Duarte. Es un discurso que repite en todo momento y que nos recuerda a los veracruzanos frecuentemente. Como te comentaba, hay ciertos temas que aún siguen en la agenda de los veracruzanos porque la captura de Javier Duarte sigue pendiente. Es una promesa de campaña, no se ha olvidado, pero también le restrega toda la responsabilidad a la PGR. El gobernador ha dicho que él en materia de gobernador tiene a toda la seguridad del estado buscando al ex gobernador pero que es tema de la PGR que lo capture, que él únicamente apoyará presentando pruebas, que es lo que hemos visto que ha hecho hasta el momento. Bueno, no vaya a resultar que se aloja en la casa que está junto a la casa de gobierno, ¿no? Porque muchas veces resulta que los perseguidos o los buscados ahí están juntito a la autoridad con la complacencia de ellos mismos. Te agradezco muchísimo, Marisa López Collado, la información, sobre todo tus comentarios. Efectivamente, Eduardo, muchas veces la misma autoridad incubre a los inculpados, aunque el último registro que se tiene es que ya estaba en Sudamérica, como bien lo hemos comentado también. Yo te agradezco a ti el tiempo y el espacio que me das en tu noticiero. Y nosotros a ti por la información que nos Adiós. Gracias.